Bueno, bueno, ya sabes que tan solo quedan tres días para nuestro STH Retiro Virtual y tenemos un montón de sorpresas, eso ya lo sabes, pero hoy te voy a adelantar media sorpresa. ¿Por qué? Porque uno de nuestros invitados especiales tiene un mensaje para ti, así que no te lo pierdas. ¡Hey! Buenas, buenas, ¿cómo anda eso? Espero que muy bien. Acá les habla, bueno, no les puedo dar mi nombre, pero sí les puedo decir que voy a ser invitado especial en lo que va a ser el Retiro Virtual LSTH y les quiero compartir un poquito lo que voy a estar cubriendo en esta ponencia que voy a estar dando junto a todo el grupo. Yo me dedico en lo que es el área de ventas, sobre todo cierre de ventas, formando a personas, enseñarles cómo pasar de una mentalidad que no pueden cerrar ventas, aprender a cerrar ventas y no solo la mentalidad, sino también las técnicas, digamos, qué hacer y qué decir en cada parte del proceso cuando una persona no estamos perdidos en el proceso de venta, no sabemos qué decir. Así que en esta ponencia les voy a estar regalando, digamos, todos mis hacks, todas mis técnicas, todas mis frases, todas las mentalidades, todo lo que fui aprendiendo en estos dos años, formando personas, convirtiendo a personas comunes en buenos vendedores, convirtiendo a buenos vendedores en ninjas del cierre. Así que no se lo vayan a perder, voy a estar compartiendo lo mejor de lo mejor en lo que es técnicas de venta y de cierre, frases precisas y mentalidades que me han dado resultado a mí y por eso también le van a funcionar a ustedes. Así que no se lo vayan a perder, espero que estén entusiasmados, que vayan con energía y los veo ahí, los espero ese mismo día a full, en vivo y compartiéndoles el máximo valor. Les mando un gran, gran abrazo. Bueno, como habrás podido deducir, uno de nuestros mega cracks que va a participar en este retiro virtual es nada más y nada menos que, no te lo voy a decir todavía porque solamente los integrantes del retiro lo van a descubrir, pero sí que es un ninja para generar dinero y abundancia. Y en la parte de prosperidad, ahí, en ese día, él nos va a enseñar a catapultarnos y a volvernos como él. Así que ya lo sabes, tres días nada más. STH Retiro Virtual, 7, 8 y 9 de enero de 2022. No olvides suscribirte a nuestro canal, a nuestra web y, sobre todo, no dejes de reservar tu plaza. Quedan muy poquitas y nos vemos en tres días. Besitos. Chao, chao, chao.